... ¡GTS! ¡SE APACA! ¡SEFIEW! ¡JAJAJAJAJAJAJA! ¡J Rodrigo! ¡Pero cómo te...? ¡Pero me escuprí! ¿Qué quiere el pueblo sexo? Hey dad, speak fast. Listen, that child is going to be a pro athlete. Finally, you stub your toe a lot when you're barefoot and you also scrape your toes. You ain't even going to do nothing! Don't spot you Arlene. Identify as a woman. Oh! 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 Bullying military police! I'm off in that! I'm off in that! No! Yeah You don't know what I am. You're not going to go. What is the hell? Oh, my God! Oh my God! Oh my God! Hey, my God! I'm going to go! Oh, my God! ¡COME IN! ¡It's a good day, bro! ¡Shut that bitch ass up! ¡Shut that dumb ass up, bro! ¡Oh sí! ¡Oh no! ¡Preparados porque vais a ver mis habilidades de parkour! ¡SALTO SENSUAL! Cuando no tengas ganas de ir al gimnasio, recuerda que eres pero como la mierda. Así que agarra tus cosas y lárgate a entrenar, pinches locos. Esta es la guerra, chingado. Pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su proble... ¡Conmigo no hay parentescos! Ni yo tengo la casa así. Tan ordenada. ¡Vamos a la pasito, a la pasito! ¡No tengo tiempo de cuando presumo un rolet! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu papá pagó Twitter Blue y tu mamá corta el pepino como Kendall Jenner Tus filtros son basura, tu Wi-Fi de abuelito si tienes a tus papás en Facebook Tu cara se parece a la de peso pluma y gimoteas como Bad Bunny pero nunca le vas a llegar a Don Omar Todos tus chistes son de boomer jodida así que vete a tocarle... ¡Tú cállate! ¿En el baño? Sí, ven ¿Qué me vas a enseñar en el baño? ¡Sala, por Dios! ¡Soy homosexual! ¡Soy homosexual, Sara! ¡Sala, me vas a meter en un baño! Donde nos vamos a aterrar y no va a pasar nada Lo que yo no entiendo es que dicen que los que quitan la vida son cobardes Cobardes, tiene que ser uno valiente doble hijo de puta para pararse aquí y botarse para abajo ¡No, papá! Po, hace mucho calor en la universidad ¡Soy cabaní que alimenta a tu familia con el paquete de fringos! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Ay, la verga! ¡Ah! ¡Casi se me caen mis pinches jettos, güey! ¡Casi se me caen! ¡Tú ¡Puah! ¡No, papá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!